El Servicio Meteorológico Nacional informó que se ha desarrollado la tormenta tropical Katia en el occidente del Golfo de México a partir de la depresión tropical número 13. En su más reciente aviso, el organismo expuso que la amplia circulación del sistema favorece el temporal de lluvias del oriente, centro y sureste del país. Katia se desplaza hacia el sureste debido a la interacción con el frente frío número 2. Indicó que el fenómeno se ubica a 165 kilómetros al este de Tampico-Tamaulipas y a 120 al este-noreste de Cabo Rojo-Veracruz. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua pronosticó que Katia ocasionará tormentas intensas a puntuales torrenciales en Tamaulipas, Puebla y Veracruz.